Muy bueno mis queridos suscriptores y me doy un nuevo video, estamos aquí en Dragon City chicos, claro que si, en este video vamos a subir un dragón a nivel 70 Además chicos recuerden que vendo el pase divino, vendo el pase elite, vendo un montón de cositas, vendo el ascendido supremo y cosas así Orbes también, pues escriban en el privado, lo voy a dejar en la descripción de este video Y continuamos chicos, vale, hago por aquí, hago por aquí Me acabaron de escribir por whatsapp, es que es increíble, es que comienzo a grabar y ya, y todo eso Vale, el dragón que subimos a nivel 70 es este, vale, el raíz rabiosa yo creo que es algo así, no, o sea, si no mal equivoco Así que excelente, rango 5, terminamos sus pruebas, las vamos a terminar ahora, lo que hay, vale, 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 vale Ponemos, a ver, vamos a poner a potenciar a este Gusano, gusano cuántico, vale, rango 1, que es mi segundo gusano cuántico y lo vamos a subir a rango 5 Claro que sí chicos, pues, a ver, ya tenemos al dragoncito, a rango 5, así que viene bastante bien, aquí tengo su última prueba A ver Pues lo vamos a subir al 70 y ya está, o sea, porque este dragon al final sí creo que lo vaya a utilizar, así que Vale, 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 excelente Vale, está listo, no tengo su skin, pero no importa, el dragón aún sin skin sirve, así que viene bastante bien Así que let's go, let's go amigos, ayer conseguí el skin De, ayer no Bueno, todavía no lo he reclamado Ayer conseguí el skin, gente Del dragoncito ese Furioso Herida o punta blanca, no me acuerdo, ¿no? Bueno, poca palabra Furioso heroico Vale, así entendemos todos Y no la reclamé Porque quería hacerlo hoy Entonces vamos a abrir un montón de cofrecitos Un montón de cositas Me consigo 20 cositas de esta, bastante guapardas Vale, 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 vale Aquí no hay más pruebas, por lo menos Uy, amigo Esto te da 7 al final, ¿no? Pero, o sea No puedes ver todas las pruebas ya, o sea, lo que dan Maldita sea ¿Cuánta cosa te dan esto del ascendido? Tengo al oráculo Que puedo hacerlo bastante bien con el oráculo Pero no lo sé Solo te da 7, no creo Te debe dar más Creo, no sé, o sea Quizás llámanme loco Llámanme loco Vale Jugamos un poquito de arenas A ver Chichichichichichich Pero por aquí Exactamente no he reclamado el skin Todavía Así que let's fucking go, amigos Yo lo capturo por aquí Para miniatura Y conseguimos el skin ¿Cómo se llama? Aparencia habilidad cazador En pocas palabras Voy a cambiar a mi furioso Y le voy a poner ese skin Vale Lo quedo por aquí Buscamos por aquí Buscamos por aquí Y le cambiamos la skin Este skin si me gusta Vale, este está bien Pero esta Pero esta, esta, esta es brutal Brutal, por cierto Voy vuelta 12 Estos ítems me las complican bastante Pero bueno Y no mucho más, la verdad Vuelta 12 Objetivo, vuelta 15 Y llevarme al tercer ascendido Supremo, para mi cuenta Obviamente, lo voy a potenciar Ya que lo conseguí, ¿no? Y ya está, a la verga Este equipo está guapardo, pero este equipo Vamos a hacerlo con un equipo Con un equipo rata Vale, yo creo que sería bastante Esto Así que, let's fucking go Amigos, a ver Por 2 Dime tú, por 2 Por 2 Es que me va a hacer crítico directamente O sea, no, no Si me hiciera el multi-hit Fue un éxito Pero me va a hacer crítico Me iba a hacer crítico Porque mi dios Ateneas se activó Claro Mi dios Ateneas es God Es God, gente Vale Eh, sacamos a La Doctor Apolo Sí, 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 efectivamente La Doctor Apolo Es cine Dos turnos se va a hacer Ahí está Multi-hit ¡Fua! ¡Qué gran golpe, amigo! ¡Qué gran golpe! Ahora hacemos esto Y ahora hacemos otro multi-hit Porque somos de esos Y no se murió el de atrás Tiene más de 400.000 ¿Qué onda? No, no Tiene lo mismo ¿Por qué no? Ah, bueno, es cierto Que le hice un ataque En bruto Tipo así Al Al Embratriz Vale, vale, vale Ok Ok Voy entendiendo esto Voy entendiendo Esto ¿Vale? Otra vez el mismo equipo No mames ¡Qué asco! No mames ¡Qué asco! Pues voy a hacer esto ¿Vale? Me va a hacer el multi-hit Luego me va a hacer un ataque normal ¿O no? No me hizo el multi-hit ¡Oh! No me lo hizo porque tiene el elemento puro potenciado ¡Qué noob! Me hubiera hecho el multi-hit Y estuviera bien complicado Bien complicado Hacemos fortuna pura Vale Doctor Apolo ahora Se va a regenerar Toda su vida Bien Golpea los dos parguelas Que están detrás Me los remato con la parca Excelente Hago esto Tugui-tugui Absorción arcana ¡Dios! ¿Cómo no lo maté? Se quedó a un pelo de una gamba A un pelo de un pescado O sea, bueno Se veía menos vida En mi defensa Se veía menos vida en segundo plano ¿Vale? En mi defensa En mi defensa Conseguimos este cofrecito Por aquí Bien Me dan dos totem puro Bueno Bueno Bueno, 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 bueno Bueno, bueno Utilizando un equipo de asco ¿Se puede llamar así el video? Mmm Mmm Interesante Interesante Es complicado que me gane con este equipo O sea No es imposible Pero sí es complicado Un karma con 600.000 de vida Dos dragones con Con su dos skin A nivel 70 Con curación casi infinita O sea Sí, es complicado Es complicado Gente ¿Vale? 240 Que le quito Este es más rápido ¿No? Sí, sí Es más rápido Hago esto Hago esto Hago multi-hit Bien Hago esto Bueno, voy a hacer esto No importa O sea, este combate está facilito Los combates que encuentro por aquí ya son muy fáciles Muy fáciles Y es hora Social point Ojalá es que Ojalá que este video lo llegues a ver Social point Que metan las batallas online O sea Ya es hora Ya es hora Que metan las batallas online Vale No importa el dragón al que te enfrentes Ya ganar es Relativamente fácil Vale Ya ganar es relativamente fácil Hacemos esto y listo Vale Y se acabó Vale, perfecto Vamos a abrir todo lo que tengo Ahí en la colección Y todo eso Vale Tu, 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 tu Dana, 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 dana Curito de rana Abremos esto Y vamos Bueno, ya, ya, ya Yo abrí la colección O sea La de la skin Así que let's go 10 del Bedivere Bien Ahora este que es 10 de estos ¿Tú qué me vas a dar? 50 del Maub Esto me va a ayudar Porque tengo que subir La rango 5 Esto pues Vale Ok Ok Pues ahora Vamos a abrir lo bueno Aquí vienen cositas Gente Aquí vienen cositas Vale 25 comodines Es espectacular Lo que quería Lo que yo quería Claro 25 comodines heroicas Claro amigo Claro Lo que yo quería Vale gente Último cofre del video Y para acabar el video También He usado el video Y Deseenme mucha Suerte Vale 100 del gusano cuántico Lo quiero Vale Me gusta 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 Vale Vale Me gusta Me faltaban 270 Ahora me falta 170 Para subir a mi Segundo gusano cuántico Rango 5 Así que Nah chicos Dicho esto He expresado el video Y nos vemos En la próxima Chao Chao Madre mía Madre mía Como se ve mi perfil Madre 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 mía ¿Dónde está mi Nifu la cámara Mera Mifu Rússia Madre mía